¡Adiós! ¡Estefania Guilherme! Muchas veces recuerda bien A mi corazón hiciste llorar Tantas veces te perdoné Y otra vez me volviste a fallar Ahora estás llorando por mí Ahora estás sufriendo por mí Ahora sentes lo que un día yo sentí Ahora estás llorando por mí Ahora estás sufriendo por mí Desde el dolor no te odio Pero búsqueme el otro amor Y ahora sí En todo el Perú ¡Gigante producciones! ¡Sí o no! ¡Edgar Pincho! ¡Inmeridote! 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 Esупro veo Lo que un día yo sentí, ahora estás llorando por mí, ahora estás sufriendo por mí. Te perdono, no te odio, pero búscate el otro amor. Y en los Estados Unidos, Danielito Becerra, bailando está. Ahora estás llorando por mí, ahora estás sufriendo por mí, ahora sientes lo que un día yo sentí. Ahora estás llorando por mí, ahora estás sufriendo por mí. Te perdono, no te odio, pero búscate el otro amor. Te perdono, no te odio, pero búscate el otro amor.